Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es África y el día de hoy os traigo mi rutina de noche. Sé que hace no mucho saqué una rutina de día y yo creo que hace ya más de un mes que no se acaba la de noche y he decidido compartirla con vosotros porque a raíz del confinamiento cambié absolutamente todos los productos cosméticos que estaba utilizando. La dermocosmética que yo por ejemplo ahora en esta época del año la suelo utilizar mucho, de verdad mucho mucho, sobre todo por la noche la tuve que suspender, la piel me la veía deshidratada, encima el cansancio, el tema de estar confinados, el hecho de la falta de sueño, de querer dormir y no poder dormir, todo ello incluso en la alimentación tengo que reconocer que ha habido muchas veces que he ido a comprar alimentos que no he podido comprar y creo que todo afecta y por supuesto la piel no va a ser menos y también se manifiesta. Así que lo que estuve haciendo fue suspender todos los productos de dermocosmética que estaba utilizando, casi todos, y utilizar productos que estuviesen basados en ingredientes vegetales, en aceites en seco, en cremas que sean muy humectantes... Ceramidas también he estado utilizando pero bueno vi que me iba muy bien con la cosmética certificada así que fue la opción que yo estuve utilizando para el tema de la noche. Ahora que ya más o menos todo vuelve un poquito como a la normalidad, lo que estoy haciendo es que estoy volviendo a incluir poco a poco productos que sean de dermocosmética o activos que yo vea que no son muy agresivos porque ya os digo que la piel no me la veo como siempre porque es así. Así que os voy a empezar por el primer producto que es el exfoliante. El exfoliante yo tengo la piel grasa y sensible, lo suelo utilizar un par de veces por semana para quitar la piel muerta, las células... La piel hay que coger y hacer una exfoliación, depende de tu tipo de piel, si la tienes seca, si la tienes normal, si la tienes mixta, si la tienes sensible, si la tienes grasa, si la tienes acnéica... Tendrás que hacer más veces a la semana el paso de la exfoliación o bien muy poco a lo mejor una vez cada semana y media o una vez al mes y depende el tipo de exfoliante porque hay distintos tipos de exfoliantes según tu tipo de piel. Imaginaros una piel atópica en pleno proceso de dermatitis, no puede estar exfoliándose la piel a lo mejor con un exfoliante que tenga el gránulo muy grande. Pues bien, yo el que estoy utilizando es el mismo que visteis la semana pasada que es el de Filorga, el Scrap and Detox, que está basada en carbón activado, si no me es una maravilla, ya me queda, me queda muy poquito, hunde mucho, el olor es fantástico y deja la piel súper bien. Un par de veces a la semana es el exfoliante que yo estoy utilizando, es carete, vale, es carete. Yo lo tengo porque me lo envió PharmaFresh, pero si tú eres de utilizar exfoliantes que dejan la piel suave, te gusta la dermocosmética, el de Filorga sin lugar a dudas te lo recomiendo, cosa que por ejemplo la crema despigmentante no me gusta absolutamente nada, o sea, no hacía nada. Para mí fue como tirar 60 euros a la basura y da un poco de rabia, eh, da un poco de rabia. Pero bueno, quitando el exfoliante por la noche, yo suelo utilizar lo que son bálsamos en aceite. He estado probando también aceite, el aceite de coco del Mercadona por no estar utilizando según qué tipo de ingredientes, que me gusta que sea lo más suave posible, pero hay un agua micelar que ya le queda súper poquito, porque va por aquí, y es el agua micelar de Petit Maison, cuesta 2,99 euros en Druny, es muy económico, y la fórmula me recuerda muchísimo al de Martider. No sé si os acordáis que hubo un desmaquillante, un agua micelar que desmaquilla de verdad súper bien, o sea, es que es maravilloso como desmaquilla, pero me irritó la piel, me la irritaba, se me ponía rojo como un tomate, bla 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 bla. Compré por hacer una reseña, a ver si me acuerdo yo, os dejo el vídeo, de esta línea. No todos los productos me gustaron, pero he de reconocer que este sí. Entonces, bueno, en vez de seguir comprando productos desmaquillantes, lo que quiero hacer es tirar de lo que tengo, y la verdad es que lo hace bastante bien. Sí, sí, lo hace muy bien, y tiene extracto de pomelo, y por el precio la verdad es que sí que merece la pena, 200 mililitros. O sea que no está mal, no está mal. Pero bueno, una vez que ya me he limpiado el rostro con este primer paso, yo siempre me hago una doble limpieza. La doble limpieza que está basada en algún gel limpiador facial. ¿Qué limpiador facial? Pues depende. Mirad, cuando yo veo que la piel la tengo, es que tengo dos, os voy a enseñar dos. Entonces, según cómo me vea yo ese día la piel, utilizo uno o utilizo otro. Si yo veo que por circunstancias, por cansancio, por lo que sea, me veo la piel mal, como deshidratada, como más bien seca, utilizo el mismo de la mañana, que es el de Néctar Obvio, que tenéis un vídeo que también, si me acuerdo, os veo... De hecho, tengo vídeo de casi todo, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, si me acuerdo, os dejaré los vídeos. Este va genial, el de Néctar Obvio, que esto lo venden en Carrefour. Es una línea de su marca blanca, merece un montón la pena. Lo habéis comprado muchísimas de vosotras y de vosotras, porque me lo habéis dicho. Y me recuerda, tiene una composición maravillosa, Ecocer, y es súper respetuoso con la piel. Parece que te estás limpiando con la pulpa del aloe vera. O sea, es maravilloso. Intentaré dejaros imágenes más de cerca para que lo podáis ver, pero de verdad es una pasada. O sea, que cuando yo veo que la piel la tengo muy... Por ejemplo, hoy me la veo así. Entonces, hoy no utilizaría el otro gel limpiador, sino que utilizaría este, que es el mismo que estoy utilizando en la mañana, ¿vale? Cuando yo veo que la piel la tengo, pues, bastante bien, lo que estoy utilizando es este gel limpiador purificante para pieles grasas y sensibles de la marca Lagos. Pues, eh, contiene 200 mililitros. Se necesita súper poco, muy poco, muy poco. Sobre todo si yo veo que tengo más grasilla de lo normal, ¿vale? Si es así, entonces sí que lo hago. Es que a mí el tema de las mascarillas me ha... Yo sí he respetado el tema de las mascarillas, es decir, cada vez que salía a la calle y... Horrible, empezaba a sudar y sudar, sudar, sudar y el sudor es sal y la sal deshidrata la piel. Entonces, pues, no siempre he podido estar utilizando los mismos productos y, por ejemplo, si yo veo que la piel la tengo bien, ese día, pues, utilizo este, que es el... Eh... Epacler, creo que es. Es un gel limpiador para pieles grasas que funciona bastante bien y ya os digo que cuando no utilizo este, utilizo otro. No llevo todos los días a... Hoy voy a utilizar los martes este y los miércoles el otro, no, según como me vea la piel. Sobre todo si he salido a la calle, me siento, porque me siento. El siguiente paso que utilizo, yo suelo ser un hidrolato. Como de hidrolatos estoy un poco justa, por la mañana estaba utilizando uno, pero ahora por la noche estoy utilizando este tónico, que es de Tony Moly, que es de la línea de Choc Choc, que está basada en té verde. Me encanta. Me gusta mucho, me gusta mucho. La textura esa pegajosa sí que es cierto que la deja un pelín, pero se va enseguida. Pero vamos, es más, yo lo llegué a utilizar con el método de las siete capas de tónico y funciona muy bien. La verdad es que funciona muy bien, me gusta muchísimo y yo, tiene 180 mililitros y esto yo es de Holse. Pero ¿qué pasa? O sea, es que a nivel de canal de cosmética, el tema de confinamiento no solo ha afectado a mi trabajo, sino también a los productos que me suelen gustar, porque no puedo comprar ahora mismo cosmética coreana. O sea, sí que puedo comprar, pero no todo el mundo cuando yo enseño algo de Holse lo compra todo, ¿no? A lo mejor se compra un producto y si le voy a enseñar algo que le gusta mucho, mucho y se va a gastar más dinero para los gastos de envío, porque ahora creo que no lo envían por correo, sino por empresa de transporte, pues no me merece la pena estar enseñando productos. Es verdad, me he hecho un poquito para atrás, pero claro, quiero gastar lo que tengo, porque tengo mucho, mucha cosmética coreana, pero va muy bien. Si no quieres utilizar eso y quieres utilizar otro tipo de tónico, lo puedes utilizar perfectamente, ¿vale? Aparte, me encantó la loción. Bueno, la tengo todavía ahí. En este caso, el té verde, que es antioxidante, que tiene múltiples beneficios para la piel y sobre todo, noto que me nutre mucho. Os voy a enseñar ya el contorno de ojos, porque el contorno de ojos sí que va a ser fijo, yo creo que en todas las rutinas de noche. No sé si de cara al verano lo voy a seguir utilizando por probar otro, pero mi preferido, que es el serum ojos de noche, el de Agura. Es maravilloso, contiene rosa mosqueta, me noto que la zona me la deja muy, muy hidratada. Esto no te va a quitar las ojeras, ojo, pero es terriblemente hidratante y sí que me noto por la mañana la zona bastante, bastante mejor. Cunde, de verdad, muchísimo. Agura me ha dicho que van a buscar otro formato, ¿vale? A raíz del vídeo que hice, ellos lo vieron y dicen que van a intentar buscar un formato que sea más pequeño, así también sale más económico, pero que vamos, que fijaros lo que llevo... Sí, si es que ya llevo un mes y pico utilizándolo y llevo súper poquito y es un contorno de ojos muy bueno. Así que esto solo se utiliza por la noche y es el que estoy utilizando. Y ahora, como último paso de la rutina, porque no estoy utilizando serum, estoy utilizando o bien un aceite y esto sí que ya lo estoy alternando. ¿Por qué? Porque quiero ir introduciendo poquito a poquito lo que son los productos que llevan activos, que es, bueno, de dermocosmética sí, más bien esto sería dermocosmética. Aunque no es una marca de dermocosmética, pero sí que tiene un activo que es típico de la dermocosmética. Aquí yo alterno. Lo que me ha ido súper bien durante todo el confinamiento es este aceite que es de la marca Olimet. Es un serum, ellos dicen que es un serum, pero es un serum en aceite que es terriblemente hidratante. Es solo de noche y yo utilizaba esto y ya está. No puedes utilizar esto y tu crema porque lo que hace el aceite es que te crea como una barrera protectora en la piel y si tú te echas una crema encima, la crema no va a penetrar. Entonces yo directamente terminaba aquí. Yo no soy una persona que tenga la piel con tendencia apnica, ni que me salgan comedones, ni nada. Y la verdad es que me ha ido súper bien. El tema de la deshidratación en el momento que empecé a utilizarlo me fue de lujo. Así que unos días termino mi rutina con este producto. Y otros días el que estoy empezando a utilizar es este formato. ¿Vosotros conocéis los boosters de Clinique? Bien, tienen tres. ¿Qué? No los veis desde allí. Tienen tres formatos, que uno es en gel, otro es en loción y otro creo que es en crema o algo así. Y bueno, pues yo decidí mezclar este booster que es para igualar el tono de la piel junto con este gel. Es muy sencillo, lo metes dentro. Esto, por ejemplo, no va hasta arriba del todo. Cuando lo compréis veréis que va como por aquí, pero es porque cuando tú le metes el booster o le metes el aplicador, evidentemente el producto sube. Si le estuviese hasta arriba del todo, le metes el booster, se saldría todo el producto. De esta manera, no. Y es el producto que estoy utilizando por la noche para igualar el tono de la piel. Hay distintos tipos. Este, esperaros que lo tengo aquí. Está basado en un derivado de la vitamina C y también tiene cafeína. ¿Vale? ¿Y cómo me está yendo? Me está yendo bien. Lo único que pasa es que yo no sé si a lo mejor me he aventurado a utilizarlo ya y ya y me tenía que haber esperado un poquito más. Pero yo creo que sería un producto súper bueno de cara al verano. De cara al verano yo creo que sí. Esto para pieles grasas, mixtas grasas, creo que va bien. Y está súper bien. De verdad, está muy bien. Si tú quieres aprovechar el activo, que es el tubito que va dentro, y por ejemplo, te gusta un producto que sea o lo que es la crema, te gustaría que en vez de ser en formato gel fuese en crema o en loción, tienen otros, que es como de color amarillo. Esperaros, yo lo enseño. Bien, tienen, no sé si los veis, tienen estos dos. Entonces, una es una loción hidratante y el otro es un gel para controlar lo que son los brillos. Os lo enseño, pero que son muy buenos. Ya me parece muy interesante, ¿vale? Está este, no lo veis, que no va, bueno, lo he movido, pero no va hasta arriba del todo. Y luego por otro lado tenéis este de aquí, que sería como para pieles grasas. Yo, gracias a Dios, me puedo permitir el lujo de utilizar productos que sean para pieles grasas porque no me salen comedones, no me salen granitos. En ese aspecto sí la tengo agradecida. Menos mal, tenía que tener algo porque con el tema de las pecas, de verdad, ha sido desesperante, os lo digo en serio. Pero bueno, esta es la rutina que yo estoy utilizando. Poco a poco voy a ir sustituyendo productos por productos de dermocosmética conforme vaya la cosa con el tema del confinamiento. Y bueno, estos son todos los productos que he estado utilizando. Espero de todo corazón que os haya gustado. Si es así, por favor, no olvides darle al like. Os quiero muchísimo y si Dios quiere y no pasa nada, pues que nos vemos en el vídeo de mañana. Vale, en mi canal secundario, eh. Un besito muy grande y espero de todo corazón que tengáis un feliz día. Chao.